Me encontraba dos follando en mi portal Dos vagabundos follando en mi portal a las 6 de la tarde Bueno, son las 8 y voy a ver si puedo alquilar un coche en el aeropuerto Para irme mañana por ahí, que es último día del año Me estoy volviendo a casa andando después de haber intentado alquilar un coche ¿Qué os parece? Porque se supone que tenía que tener una tarjeta de crédito Que si no, no te alquilan el coche Yo en Grecia he alquilado coches sin tarjeta de crédito ni hostias Toda mi puta vida Y aquí, si no tengo tarjeta de crédito, pues me como los mocos, me han dicho Además de que no tenía el DNI Porque no me acordaba que mi DNI está en España Mañana me levantaré por la mañana y me iré a algún lado La mejor calle que tiene Budapest La calle de la siesta Media hora me queda para que salga mi tren Maravilloso tren que me voy a llevar a casa Ahora mismo estamos en cuarentena, o sea, no debería de estar la gente en la calle Pero yo iba a estar en un coche Y bueno, espero que no me paren ni me digan nada Que no sabría que decir, la verdad Es 31 de enero, es pronto por la mañana Y yo no me rindo Yo voy a ir a un lugar Hoy De los que iba a ir con el coche Estoy en el bus Se supone que tengo que coger otros dos buses Pero bueno, solo cogeré uno Porque lo haré al mundo Acabo de llegar Me acabo de dejar el autobús aquí Como podéis ver Hay Nada En el medio de la nada Esto sirve para hacer una peli de Javier Freser Esto parece una peli de Amenavar Bueno, parece que hay aquí una gente visitándolo Y me he colado con ellos Y estoy aquí visitándolo No voy a hablar muy alto Porque como se enteren de que no soy del grupo este Que lo está visitando Pues me cago en todo Es que he tenido bastante suerte Porque están estos aquí Y me han dejado entrar O sea, bueno, no he pedido permiso La verdad Mejor pedir perdón que pedir permiso Bueno, pues me acaban de venir a echar Me han dicho que puedo estar por todos los lados Menos ahí dentro Pero bueno, ya había visto lo que quería Así que pues tampoco Sabría decirme de qué bicho es esta cacota Tengo curiosidad O sea, hace falta aplastarla mucho Para que se aprisione Voy a ver allí que hay un granero Es un astablo Huele muy mal Obviamente Huele a astablo Y llega hasta el fondo Y se está cayendo Espero que no se me caiga encima Se va a caer de un momento a otro Se caerá un día de estos Pero Esta puerta está abierta He llegado hasta aquí Porque digo Hostia, esto Cómo mola Este Transporte No sé lo que era Digo Hostia, cómo mola Qué chulo es Hacer una foto Y hay Cosas como de alguien viviendo dentro Me he quedado loco Ya han venido a decirme Que no puedo volar el dron Ni por aquí Así que nada He visto Lo último que he visto con el dron Ha sido un lago Que hay ahí adelante Y voy a ir a mirarle Chao hoy de dos sitios Sitio, eh Mirad qué sitio Un lago Ahí detrás está El castillo este Pues ya me he perdido en el bosque Me cago en la puta Ya me he perdido en el bosque Bueno, no estoy perdido Tengo GPS Pero No tenía que haber ido por este bosque Es que lo he todo Una vaca, tío Pero espero que sea de una vaca Pero no hay puente Así que No sé cómo voy a ir al otro lado Me pongo a pasar Intentar pasar por ahí Pues aquí estoy En la estación de autobuses Del pueblo Con mi calcetín mojado Tengo que esperar Media hora exactamente A que llegue el bus Según pone ahí Espero que pase Espero Que haya llegado a casa Que me he secado el pie Ya de una puta vez Tenía el pie Que ya no llegaba la sangre ahí, tío ¡Feliz año! Bueno, me despido Pero se despide mi Yo de 2020 Venga Y se me está acabando la batería Porque hace un frío que pela Y las baterías con frío Pues duran menos ¿A qué no lo sabéis? Suscribiros, dadle a like Compartid Sed buenos Y si sois malos Grabadlo en vídeo Nos vemos la semana que viene ¡Nuevo vídeo! ¡Nuevo vídeo!